La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Bien, el presidente Alberto Fernández, ayer en el Día del Periodista, pasó por la sala de los periodistas acreditados en la Casa Rosada y en el medio del brindis le preguntaron por la renuncia de Matías Culfas, el ministro de producción, que dejó 14 páginas con una durísima acusación de internismo, del internismo, diciendo que era imposible ponerse de acuerdo en cosas fundamentales para el país, por ejemplo, cómo avanzar con el gasoducto, dado el brutal internismo y que ni se ponen de acuerdo en cómo quitar de una vez los subsidios. ¿Qué dijo Alberto Fernández? No me gustan los ojos, no me gustan cosas dichas en secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. Y no me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé. Lo que pide San Matías es lo que pide San Matías, que definitivamente no comparto lo que pide San Matías, en ese punto y... María, dígalo clarito. Dígalo clarito. Dice, no comparto lo que piensa Matías. Dijo, no explico cuál parte de la carta de Matías Culfas no comparte. Bueno, ayer Alberto Fernández antes había dejado un mensaje en la reunión de AEA, la organización de empresaria que cumplía 20 años, que agrupa a los empresarios más importantes de la Argentina, creada en el contexto de la salida de la crisis gravísima, la convertibilidad de manera un poco defensiva, ¿no? Cuando la Argentina estaba en una situación muy dramática. Y muchas de estas empresas por ahí tenían mucha deuda en dólares, eran muy endebles a la... Sí, se creó en el 2002, básicamente cumplió 20 años ahora, en ese momento más o menos los mismos empresarios que vemos ahora, le pedían a Dualde que les dejara comprar dólares baratos porque tenían deudas con el exterior. Entonces, dólares baratos en ese momento era 1 a 1. Claro. Mientras el resto pagaba 4 a 1... Porque era justo la salida de la convertibilidad. Claro. Como decís, empresarios y sindicalistas son los que menos se renuevan, son las mismas caras seguramente 20 años más tarde. Uno de ellos es el titular de la Anónima, que es una cadena de supermercados con mucha presencia en el sur del país, y sobre todo la Anónima, Federico Brown, que dijo lo siguiente, fíjense, como si fuese gracioso. Y yo le doy una pregunta a Brown, ¿qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. Para ser sinceros. Bien, acá los supermercadistas vinían diciendo todo el tiempo yo no soy el responsable de la inflación, porque a mí mis proveedores me traen los precios que me traen, y lo que da a entender Brown con esta frase, en la que encima le parece gracioso, es todo lo contrario, ¿no? Nosotros estamos todos los días remarca... Somos formadores de precios, dice con eso. Dice con eso. Con lo cual salió Cristina Kirchner a contestarle a través de un tuit, también el presidente Alberto Fernández, y Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Es patético, ¿no? Porque en definitiva es la impunidad que a veces da el anonimato de una marca, digamos, que nos muestra a las personas. Claramente ese tipo de personas, de personajes, que alguna vez se quisieron burlar de algunos dirigentes como yo, señalándonos con sobrenombres, lo que demuestran es que en realidad los ventajeros, los oportunistas, y sobre todo los que tienen poca o ninguna sensibilidad social con lo que pasa en la Argentina, son ellos que están escondidos detrás de una góndola y de una marca de fantasía de nombre de un supermercado. Bueno, en realidad, ¿se acuerdan? El que le había puesto ventajita a Sergio Massa era el Mauricio Macri, ¿no? Y él dice, bueno, esto que me dicen que yo saco ventaja, los que buscan sacar ventaja de la desgracia ajena son ellos. Mientras tanto, Martín Guzmán estuvo presente en la reunión de AEA y defendió algo que habló Héctor Mañeto, el CEO del grupo Clarín. Él tuvo un cáncer de garganta, entonces usó un dispositivo especial para hablar durante la reunión y fue el que dijo que el impuesto a la renta inesperada era directamente confiscatorio. Este impuesto a la renta inesperada, que es un proyecto de ley que el Ejecutivo mandó al Congreso para grabar ganancias extraordinarias ocurridas durante la guerra a las empresas que facturan más de, que tienen más de mil millones de pesos en ganancias. Guzmán lo defendió al impuesto. La renta inesperada no es un nuevo impuesto. Es un contexto de guerra en Ucrania que ha generado un gran problema distributivo en todo el mundo. Esta es una problemática que enfrentan muchos países del mundo, yo hablo con ministros de Economía, Finanzas y Producción de todo el mundo y todos están viendo lo mismo. Hay países que ya lo adoptaron, porque el Estado tiene una responsabilidad en la construcción de reglas de juego para una sociedad que progrese. Y no hay progreso si el crecimiento no es compartido. Entonces cuando pasa algo tan extraordinario, tan fuera de todo contexto, consideramos que nuestra responsabilidad es actuar para que la Argentina progrese de una forma sobre bases de equidad. Bueno, eso decía Martín Guzmán. De hecho, la mayoría de los empresarios criticaron el impuesto, dijeron que era, como decíamos, confiscatorio. Pero hubo un empresario, que quizás es de los CEOs de compañías, una voz un poco más disidente, que es Antonio Aracre, de Singenta, una compañía que produce básicamente insumos para el campo, lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama?, agroquímicos, etcétera, semillas. ¿Qué dijo lo siguiente? Primero debo decir que los empresarios en general somos bastante gorilas, así que si nos hacen pagar impuestos, no nos gusta. Yo creo que hay gorilas psiquiátricos y hay gorilas racionales. Yo creo que con el tiempo hay una tendencia donde los empresarios estamos volviéndonos un poco más racionales. En ese aspecto, creo que vale la pena recalcar que hay impuestos e impuestos. En principio, un impuesto a las ganancias que se vuelve más progresivo por único año para tratar de buscar alcanzar de alguna medida una renta extraordinaria. Y me parece que ahí te tenés que volver de gorila psiquiátrico a gorila racional. O sea que no le parece tan grave. Hay muchos países que lo están implementando. De hecho, el Fondo Monetario Internacional incluso lo recomienda en este contexto. Sí, hasta ahora lo implementó Reino Unido, que no es la primera vez que lo hace, España e Italia. Bien, mientras tanto, Paolo Roca fue también la voz más escuchada en esta reunión empresaria. ¿Por qué? Porque le tocó hablar después de que se conociera la acusación que disparó la salida de Matías Culfas del gobierno, que era que la empresa que lleva adelante la licitación del gasoducto que tiene que sacar el gas de Vaca Muerta en Neuquén y traerlo hasta la provincia de Buenos Aires, la empresa se llama Energía Argentina, está conducida por un dirigente cercano a la Cámpora de apellido Jerez. Y Culfas había sugerido que se hizo de tal manera esa licitación que el único ganador posible iba a ser Techint. Paolo Roca ayer puso mucho énfasis en decir que no hubo nada raro en esa licitación. Salieron a buscar todo lo que podían ofertar, lo tuvo, ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente y en el tiempo previsto. Nosotros, Tenaris, que es líder en el mundo en lo que hace en esto, llegó forzando toda nuestra catena de abastecimiento de Brasil en Argentina, anticipando decisiones, tomando personal clave y todo, para poder presentar una oferta que cumplió. La dirección de IASA se encontró con una tender, una gara, una licitación, en la cual había un oferente. Podría haber decidido dos cosas. Cancelar la licitación, olvidarse del gas ducto para el 2023 y hacer otra licitación más adelante. Y lo que hizo, con sentido común, fue asignar a nosotros. Bueno, lo que dice, no había otro oferente, está muy apurado, el objetivo es llegar al invierno que viene, sí o sí, y por eso es que se aceleraron los tiempos, en este último tiempo, que se perdió más tiempo, lleva dos años y medio, ¿no?, en el gobierno de Alberto Fernández para hacer este gasoducto. Lo que dijo, concretamente, es que no hubo direccionamiento. No hubo, ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. En este caso, usted sabe, puede ser que no simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal, y esto fue lo que se ha hecho. Después, el sentido común se fue perdiendo en toda la grieta, la múltiple grieta que tenemos por todo lado. Él dice, yo no simpatizo ideológicamente con este gobierno, pero hizo lo que tenía que hacer llamando a esta licitación. Lo que dijo Pablo Roca es que ahora que se judicializó, puede ser que no lleguen al invierno que viene. Ese es el gran punto. Daniel Rafecas, el juez interviniente, a partir de las denuncias que dicen, lo citó ya Matías Culfa, va a declarar el viernes como testigo el ex ministro de la producción en los tribunales, pero Rafecas dijo, yo pedí una copia del pliego, pero no frené nada. O sea, mientras tanto, la obra puede seguir adelante la construcción de los caños. Lo que todavía está pendiente es la adjudicación de la obra propiamente dicha, que recién se abrió la semana pasada y que hay que ver a quién se la adjudican cuando finalmente se adjudiquen. Pero los tiempos realmente, parte de este internismo feroz del que hablaba Culfas y que sigue presente, lo que está haciendo es dilatar la obra más importante que puede tener y que necesita tener la Argentina, que tiene gas y no lo puede sacar y se está gastando los dólares que no tienen importar gas. Eso es lo más grave que nos pasa. Mientras tanto, Patricia Burrich ayer presentó sus equipos para ella sigue con su carrera presidencial. Le va bien en las encuestas, no le va mal. Mauricio Macri fue a verla. Mauricio Macri que mantiene esta incertidumbre acerca de si él se va a presentar o no. Patricia Burrich dijo que en seis meses va a terminar con todos los planes sociales. Hay que ver si la asignación universal por hijo es para un plan social para ella también. Que en seis meses termina con los planes sociales y también quiere terminar con el peso con la moneda nacional, Patricia Burrich. Nosotros estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos porque no va a venir capital por un tiempo. Luego con la confianza vendrá. Y para eso necesitamos tomar algo que es una realidad. Hoy para comprar una casa, para hacer una transacción, para hacer un alquiler, todo se hace en dólares. Las economías monetarias como ha sucedido en Perú, en Uruguay, para hablar de ejemplos de economías cercanas a las nuestras, han dado muchos resultados. Para eso hay que tener un banco central que prohíba la emisión de moneda. Hacer circular el dinero sin impuestos. Por ejemplo, sacando el impuesto al cheque. Bueno, quiere sacar impuestos, terminar con los planes sociales y tener una economía bimonetaria. Es parte de la propuesta que presentó ayer Patricia Burrich. Mientras tanto, hubo una luz en Bariloche, un caso tremendo, en un hotel que queda, nada, a tres kilómetros del centro de Bariloche, una pareja de uruguayos que acababa de llegar de Piriápolis, falleció uno, el turista. Hay dos personas desaparecidas porque les cayó una luz de barro dentro del cuarto de la habitación, en el hotel. Estaban haciendo unas reformas también. Aparentemente van a investigar qué rol tuvo eso dentro de este episodio tan dramático. Patricia Díaz, la subsecretaria de Protección Civil de Bariloche, contaba. No es algo frecuente, pero es algo que ha ocurrido en el año 2004, con una tormenta muy seria que hubo en la región, que hubo un deslave también, y ahí, digamos, se focalizó en viviendas. Esa es la realidad que ocurrió en un hotel. Acá hay varios factores que hay que tener en cuenta, no solamente el factor de la luz en sí mismo, sino el factor climático que ocurrió antes, en el verano, con las grandes sequías que tuvimos, con el desarraigo de los árboles, y ahora con la intensa lluvia que fueron de 90 milímetros en 12 horas. O sea, cuatro días de lluvia normal, cayeron en 12 horas. Entonces, si sumamos todos los factores, se construyó la tormenta perfecta. Bueno, y mientras tanto, noticias del hijo de Valeria Massa y de Alejandro Gravier. Va a ser operado por un desplazamiento de mandíbula después de un ataque feroz que sufrió en Rosario a la salida de un boliche. Lo van a operar hoy en el Hospital Austral. Es un esquiador que forma parte de equipos que compiten en representación de la Argentina en Juegos Olímpicos. Y lo que todavía no dan es con los autores de este brutal ataque. Dicen que las imágenes no son lo suficientemente nítidas como para determinar la identidad de las personas que lo atacaron en Rosario. 7 y 15 de la mañana. 7 y 15 de la mañana.